Hola amigos de RapaDeMuñecas.com ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Yo soy Karina y en el video del día de hoy Les voy a enseñar a realizar un lindo vestido de verano Para nuestras muñecas de Baby Alive O cualquier otra muñeca que tenga de medida 30 cm Puede ser Nenucos o Little Mami Y otras muñecas de la misma medida Los moldes te los voy a dejar en mi blog RopaDeMuñecas.com Te vas a la sección de descargas Y ahí encontrarás el molde de este proyecto Y todos los proyectos anteriores que hemos realizado en el canal Para este proyecto voy a utilizar telas estampadas en diferentes tonos ¿Ok? Yo tengo de estas telas en tonos celestes En variedad de estampados Los cuales voy a utilizar para este lindo vestido de verano Entonces vamos a imprimir los moldes Y vamos a cortar Ya viene configurado en tamaño A4 Solamente lo imprimes y lo cortas ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros moldes cortados Y ahora lo vamos a trazar sobre nuestra tela Acá tengo un retazo de tela que voy a aprovechar Para realizar este lindo vestido Y acá tengo tela blanca Que voy a usar para el forro de mi vestido Si no tienes tela blanca puedes utilizar el mismo color De la tela principal para el forro ¿Ok? Entonces acá voy a ayudarme con unos alfileres Para sujetar todas las telas Y no se nos muevan en el proceso Ahora voy a marcar el molde Para esto utilizamos un marcador, una tiza Lo que tú tengas Terminamos de trazar Y vamos a cortar nuestras piezas En esta forma es mucho más práctico Porque cortamos varias piezas a la vez Entonces por eso utilizamos los alfileres Termino de cortar acá todas mis piezas Y acá estoy aprovechando y estoy haciendo dos vestidos a la vez Entonces retiramos los alfileres Separamos las piezas Y acá está mi otro corte para mi otro vestido Separamos acá Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la máquina Y vamos a coser estas piezas Vamos a sujetarlo acá con alfileres Para que no se nos muevan estas piezas De esta forma Ok, sujetamos entonces con alfileres Y vamos a coser por todo el contorno Así como te muestro Pero antes vamos acá a cortar lo que es la pieza de la falda Para la pieza de la falda voy a utilizar este color de tela Ok, una tela que le haga contraste Y acá en el molde me indica que el volado de la falda Tiene aproximadamente 50 por 10 centímetros de alto Tú puedes hacerlo más largo Con también mayor volumen Si es más ancho el corte Ok, esto depende del gusto de cada uno de ustedes Entonces voy a cortar acá la pieza De la falda Y acá como yo quiero que tenga mayor volado Lo voy a hacer doble Ok Entonces me voy a la máquina Y vamos a coser Cosemos acá por todo el contorno No dejamos costura Ya que ya está considerado en el molde Cosemos a medio centímetro aproximadamente Del borde Y acá terminamos Terminamos de coser por todo el contorno Y acá ya cerramos Y cortamos los hilos Ya lo tenemos cosido Y ahora voy a realizar piquetes Ya que esta costura tiene curvas Tiene curvas tanto en el cuello En las cizas En la espalda Entonces le voy a realizar piquetes Así de esta manera Para que al momento de voltear No se nos formen bultos Y tenga también un mejor acabado Ya lo tengo acá Y ahora vamos a darle vuelta a esta pieza Puedes utilizar cualquier elemento Que tenga punta Yo voy a utilizar este desarmador Que siempre tengo acá a la mano Por la máquina de coser Y terminamos entonces De voltear esta pieza Ya lo tengo acá Y ahora vamos a planchar Vamos a planchar esta pieza Yo tengo esta planchita de viaje Que es súper práctico Que fue un regalo Porque siempre me preguntan En donde conseguí esta planchita Bueno, es una plancha de viajes Se la conoce así Y fue un regalo Entonces terminamos de planchar Esta pieza Ya nos ha quedado así Y vamos a unir ahora Por la parte superior Colocamos acá unos ganchitos De esta manera Igual acá Y en los anteriores proyectos Hemos unido por los laterales Y ahora vamos a unir por los hombros Esta es la diferencia ¿Vieron? Entonces unimos acá por los hombros Y acá me voy a lo que es la falda Voy a darle remalle Con la overlock Por la parte inferior Para hacer lo que es la basta Si no tienes overlock Puedes hacerlo con zig zag O puedes darle un doble doblez Para que así tenga un mejor acabado Lo que es la basta de nuestro vestido Acá me voy a la máquina Y empezamos entonces a coser Voy a coser por los hombros De esta manera voy a unirlo Unimos acá entonces También por los hombros Y cortamos Cortamos los hilos Ahora damos vuelta Y ya tenemos así La parte superior De nuestro vestido ¿Vieron? Ahora vamos con lo que es la falda Y para esto voy a hacerle un doblez Y vamos a coser Por todo lo largo Para así formar la basta Le he dado remalle Para que tenga un mejor acabado Terminamos entonces De coser acá Cortamos los hilos Y ya nos ha quedado así Y ahora vamos a fruncir esta pieza Para fruncir la parte De esta pieza Acá primeramente la parte superior Del vestido Vamos a marcar el punto medio Y ahora para fruncir Lo que es la falda Voy a cambiar el número De mi puntada Por el número 5 Que es el punto más grande Que tiene mi máquina Y vamos a pasarlo Y vamos a pasarlo Por la parte superior Damos costura Acá por la parte superior Con unas puntadas Grandes Para así Hacer el fruncido De nuestra falda Podemos hacerlo también Este Con pliegues Pero me parece Que con fruncido Queda mucho mejor Para este tipo De muñecas Entonces jalamos los hilos Jalamos un hilo Y así se hará El fruncido De esta pieza Jalamos por ambos lados Y ya tenemos acá La falda fruncida ¿Vieron? Y ahora Vamos a unir Ambas piezas Para eso Marqué mi punto medio Anteriormente Hacemos un doblez Acá En el borde En la orilla Y nos ayudamos Entonces con los ganchitos O alfileres Para unir Tanto la pieza Superior del vestido Como la falda Terminamos Entonces acá De unir Y nos ha quedado así Y ahora Le vamos a dar Costura Le damos costura Acá Para unir Estas dos piezas Vamos cosiendo Y vamos retirando Entonces Los ganchitos Y los alfileres Terminamos Acá Ya de coser Rematamos Acá Y cortamos Los hilos Y ya tenemos Unidos Estas dos partes Y ahora Acá Le voy a dar Una costura En la parte Superior Para darle Mayor refuerzo Y para que tenga También Un mejor Acabado Le damos Costura Acá Terminamos Cortamos Los hilos Y ya prácticamente Tenemos Nuestro vestido Ahora Le damos Un doblez Acá En la parte De la falda Y vamos A coser Y a la vez Voy a aprovechar Esta costura Para colocar El pega-pega Vamos cosiendo Y vamos colocando Lo que es El pega-pega O velcro Por ambos lados Terminamos De colocar Entonces El velcro Tanto de un lado Como del otro lado Ok Y así Ya tenemos Entonces Nuestro vestido De verano Para nuestras Muñecas De baby alive O cualquier otra Muñeca De 30 centímetros Y miren Que bonito Que ha quedado Nuestro vestido Súper Súper bonito Y así de fácil Y rápido Ya hemos realizado Dos vestidos A la vez Y ahora Si Llegó el momento De la verdad Y se lo vamos A colocar A nuestra Linda muñequita Miren chicos Cómo le queda La verdad Que está Súper Súper Bonito Y sobre todo Que es Muy fácil De realizar Vieron Ya lo tenemos Acá Y acá Tenemos a Evie Que es También parte Del equipo De ropa De muñecas Del team De ropa De muñecas Punto com Y le vamos A colocar Acá Su vestidito Y miren Chicos Que bonita Que está Esta muñequita Y podemos decorarlo Como querramos Bueno chicos Espero les haya gustado Este proyecto Y se animen A realizarlo Y ahora Para completar Su outfit Tengo estas Lindas Sandalias En cuero Ya saben Que si desean Adquirir Ropa Calzados Y accesorios Para sus muñecas Pueden escribirme Directamente Ahí abajo Les dejo En la cajita De información Les dejo Mi correo Pueden escribirme Indicándome El modelo De su muñeca Y su país Recuerden Que realizamos Envíos A todos Los países Y nuestras muñecas Ya quedaron Así de bonitos Y bueno chicos Espero que este proyecto Les haya gustado Y que se animen A realizarlo Yo me despido Hasta un nuevo Proyecto Yo soy Karina Y esto es Ropa de muñecas Punto com Nosotros nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.